¡Bienvenido a mi pasador de Omar! Y hoy, ¿qué día es? ¡Viernes! Tengo el romántico... Bueno, hoy no se puede nombrar, no se puede nombrar ni al marido de Julián... ¿Julian? Ni al marido de Karina. No se puede decir nada. ¿Cómo se...? No puedo decir... ¿Podés decir Freddy Mercury? O Lancha. Es una cosa... Estupideces del mundo nacional. Bueno, el romántico mensaje de Mauro Icardi para Wanda Nara dijo Mi mejor diamante sos vos. Y Wanda le dijo ¡Ay, requiero uno! ¡Guau! Wanda le dijo ¡Sí, vos también! ¡No! Ay, no, para no me acuerdo de la caja. ¿Cómo es la combinación de la caja? ¡Sí, no, pero hay...! ¡Vale, boludo! Mi mejor diamante sos vos. Todo material, todo materia. Mi mejor auto sos vos. Mi mejor heladera sos vos. Vos sos el freezer que siempre quise. ¡Oops! Donald Trump dijo la llegada de los refugiados podría ser el mayor caballo de Troya de la historia. Sin contar las veces que nosotros llegamos prometiendo libertad y cuando estamos adentro empezamos a matar gente, ¿no, Trump? Seis sirios que iban a Estados Unidos con documentos falsos pasaron sin problemas por la frontera argentina. Imagínate el oficial de la aduana cuando le caen seis sirios que el tipo dijo ¡Son terroristas sirios! Con documentos truchos gana siete lucas. El tipo, mil doscientos por terroristas, dijo ¡Pasá tranquilo! ¡Asalá melecum! ¡Asalá melecum! ¡Vale, boludo! ¡Lo maten! ¡Ven a dos! ¡Asalá melecum! Greenfield puede ser desopilante. Una anfetamina muy utilizada en Medio Oriente. Todavía no sabemos qué hace, pero tendremos noticias pronto después de unos cuantos experimentos ilegales con personas en zonas de guerra. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. ¿Postabon? ¿Eh? ¿Cómo era? ¡Captagon! 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 ¿Te imaginás? Te pones así y decís me voy a matar a Marley. Un camión de cerveza desparramó su carga en el acceso oeste. Por suerte fue acceso oeste. En los cinco minutos estaba todo limpio. No hay como los camiones que vuelcan. Es el sueño de mi vida. Una ruta llena de camiones que vuelcan y vos vas sirviéndote así. En Navidad siempre pasa. Camión con pan dulce vuelca. Eso es la mano de Dios. Eso es Jesucristo. Entonces Jesús se la cruz y dice ¡El camión! ¡Fuu! ¡Vaya a ver el camión! ¡Excelente! Les hackearon en el mail y la cuenta de Twitter a la China Suárez para que vean que no todos los hackers tienen laburo en Anonymous o Wikileaks. Y dan lo que hacen cualquier mierda. En el mundo hay más personas con celular que con acceso al inodoro. La gente empezó a usar pañales. La gente empezó a usar pañales mientras chatean por WhatsApp y luego se lo mandan a la gente que está comiendo. Es una nueva estupidez. Los argentinos consumen 60 kilos de carne por año, cosa que no se explica como somos el primer consumidor de carne y también el primer consumidor de cocaína. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Porro, cocaína. Estamos en un estado de excitación cuando dicen ¿A quién vas a votar? No sé. El tipo está lleno de carne porca, cocaína. ¡Captaron! ¡Captaron! ¿Sos indeciso? ¡Eso es indeciso! ¡Ah, el idiota! Carmen Bárbaro será madre soltera. No hay papá. Las explicaciones se las voy a dar a mi hijo. Y con estos tiempos va a ser difícil. Porque su compañerito de escuela tiene dos papás, el ninguno. ¿Viste? Bienvenidos a Duro de Omar.